¡Vamos a cuidar a tu jefe! 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 menor que le traigo cumbia y muevo la colita me gusta la cerveza, me gusta la piccolita me gusta esa guachita cuando muevo la colita ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta porque eres mi amiga Y siempre mi viejo compañera Y el amor de mi vida La que comprende mis rabias y penas Tu alegría ilumina los días Y por la noche me apaña en la borrachera Y en la mañana no me canso de decirte Qué linda que está Nunca lo dices que te iba a pasar Pero no me tuve, me salga de pensar El gil de tu ex se quiere matar Con cara de no, y se viene a suicidar Que no razoné, nunca me importó No, es la que ya te perdí Pero mirá que ya no se acercó Que escucha el bajo Si yo sé que te gusta Y te encanta Con la mano bien arriba Haciendo así Y bien, y bien Tú y yo Juntito los dos Amándonos a nuestra manera Tú y yo Una bendición Y digan lo que digan Nadie más juega Tú y yo Juntito los dos Amándonos a nuestra manera Tú y yo una bendición y ya lo te he dicho a nadie más afuera. ¡Viva la cancha! 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 Y no quiero saber lo que va a pasar Si prender la tele un lube puede ser fatal Tanto que inspirar mucho la verdad Mirando la calle todo puede ser real ¡Viva la cancha! Y no quiero saber lo que va a pasar Si prender la tele un lunes puede ser fatal Tanto que esperar y mucho la verdad Mirando a la calle todo puede ser real Si yo quiero un cambio no puedo esperar A costa de lo como tiradito en el sofá Tengo que empezar por mi debilidad Saber lo mal y bueno y el efecto que tendrá Saber lo mal y bueno y el efecto que tendrá Ahora Pachia Music Un día a mí que no te rifa ¿Qué dijo el peladito Mauri? ¿Qué dijo el peladito Mauri? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no te explica que al canal te discrimina lo que sientas como empieza a compartirme la vida Tu miras de chota pero empiecen a tomar La gente de la candela ya no quieren esperar Si te da la cara bien, necesitan un mal Es por un rayado Humo, punta y escondió Es por un rayado Resolvió el matrimonio Técalo pa' fuera, métalo pa' dentro Yo estoy recorado, pare con más alerto Ya no reacciono, no tengo conciencia Te vamos a meter a otro, llego a la tontero Yo no te paro y llego en el marido Esta es la conversa con los muertecitos Que no nadie pudo, amor, que está vivito Que no silencio a la galera que yo te invito Es por un rayado Humo, punta y escondió Es por un rayado Es por un rayado Es por un rayado Mira como va, mira como viene No puede negar a que este ritmo te detiene Y mira como va, mira como viene No puede negar a que este ritmo te detiene El ritmo que te pega La ruma de la cadera Te lo vas a tu manera Y voy a dar un ratito en la noche Se robó, cargar, alcohol Humo, juñuel y descontrol Se sobra, cargar, alcohol En balo, cabro y la cabra Escucha la letra de la cuadra! Sí! ¡Viva! 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 Esperemos que las vacas también Y al lograr que los hombres nunca coloquen el zapato sobre una mujer Que los médicos cobren barato Y el sistema nos debe comer Esperemos que los perros hablen Nos enseñen a quejarnos bien Y nos encanta mirar para atrás Y como tan bueno de no mirar pa' delante Si se sabe que tenemos aguante Aguanta la mierda como ignorantes Esperando que aparezca algo Que funcione como dulces de Dante Que ponemos en echar nuestro carbón al motor Y llegamos lejos a ninguna parte Y llegamos lejos a ninguna parte Y suena así el huracán Y llegamos lejos a ninguna parte Y llegamos lejos a ninguna parte ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rincón La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rincón Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Pero yo sé que algún día Volverás ¡Gracias! 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 Pero algún día volverás y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón, vive tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé, ese gusto me lo daré Y de paso me hizo tu placer Recordarás cuando gané, pero este tema ya pasó Ahora es exasinamor, porque ya no quiero volver No me importa lo que digan tus amigas por detrás Siempre vuelvo a tus ventas, el Señor no me quita Hoy no se gasta la vida En el momento que serás mía, responsable no me siento A tu amor yo no lo atiendo, te respeto a tu momento Pero algún día volverás y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón, vive tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé, ese gusto me lo daré Y de paso mató tu placer Recordarás cuanto te amé, pero este tema ya pasó Ahora es exasinamor No te confundas por favor, tú fuiste clara al romper Diciéndome que ya no hay amor Si sientes algo sería mejor hacer como fue aquella vez Y de nunca más volvernos a ver Y dice así, pero mañana Y de la espalda Y no se escucha nada. 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 Sabes que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a enrolar el primer avión Cuando vino la felicidad, la felicidad Y para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Piensa en mí, llora por mí Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le abres a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le abres a él A él, a él No llores por él Muchísimas gracias familia Somos Santa Feria Nos vemos pronto, mira ya, mira la casita Y que tengas muy linda semana Buenas noches Fuerte Fuerte, 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 fuerte ese aplauso Para Santa Feria Para Santa Feria Más fuerte Oh, Santa Feria Oh, Santa Feria Como grita el trapiche Vamos a pedirle al pollo por favor que venga y a los chicos de Santa Feria Alonso por favor Porque el cariño de la gente se va a ver reflejado también En un galvano, en un premio, en un reconocimiento de nuestra ciudad Por eso, de manos del gestor de esta gran fiesta Don Ibaldo Mesa Garfi, el alcalde de la comuna Peñaflor Hace entrega del reconocimiento para Santa Feria A este maravilloso grupo Que vino y tuvo el privilegio de cerrar nuestra tercera versión de Peñaflor ¡Celebra Chile! Pollito, gracias Gracias compadre Oye, aquí Pongámonos en una línea Porque yo sé que a ustedes también les importa que esta sea una fiesta gratuita Que sea una fiesta de todos Una fiesta que Que el valor de una entrada No sea el obstáculo para que la gente venga a divertirse Yo sé que a ustedes eso les interesa mucho también Es bueno porque Andamos patos ya el último día Así que Oye Aldo Oye, mira Nosotros tenemos un símbolo en nuestra comuna Que es nuestro cantarito de Grea Y se lo queremos entregar Primero te quiero presentar a Joaquín Él es un fans Peñaflorino como muchos que hay acá Te quiero entregar En nombre de todos los Peñaflorinos Y toda esta gente que vino el día de hoy A verlos a ustedes A disfrutar de su música Porque hemos decidido hacer esta fiesta Gratuita para toda la gente Y estar con Santa Feria Muchas gracias Chiquillo Fuerte el aplauso Para Santa Feria Para Nivaldo Para esta municipalidad Para este equipo Que ha hecho un festival increíble Y maravilloso Señor alcalde Señor alcalde Chiquillo Pero esta selfie Señor alcalde Señor alcalde Y la selfie La selfie pues Pollo por favor Venga Chiquillo Una selfie Con este tremendo público Que se ven todos Vamos Chiquillo Por favor Vamos Chiquillo Levantad las manos Vamos Vamos a levantar las manos Eso Para ensayar Una parcelita para ensayar Quierenlo Chiquillo Una parcelita para ensayar Vamos arriba chicos Arriba las manos Vamos Selfie Selfie Que maravilloso se ven Y saber que los están viendo A través de Facebook Live Que ha transmitido Absolutamente Las seis jornadas De nuestra Gran Gran Fiesta Hoy día con un récord Absoluto de visita A nuestro Facebook Live De la municipalidad También estamos saliendo A través de todo el país Por Canal Vivo Y también a todo el mundo Por Vivo Vivo TV ¿Quieren más? Sí Julio ¿Quieren más? Sí Sí Entonces ¿Qué decimos? ¿Tienen sed? Sí Tienen sed Ustedes también Todos tenemos sed Bueno Una más Nos quedamos con Santa Feria Hoy antes de seguir Mandarle un saludo A todo nuestro equipo técnico Que ha estado sacándose la creta Todos estos días Sonidista Iluminador Visualista A todos A todos A todo nuestro equipo Que se acuesta A la hora del Ñaxon Y se levanta Terriblemente temprano Para venir a parar sonido Así que Le agradecemos De parte de Santa Feria Los queremos mucho Y también Y también A toda la gente De todos los eventos Y toda la fonda A todos los fonderos Que están en la misma Felicidades Para todos Y también Para todos los trabajadores presentes Que sacaron la chucha Para venir a pasarlo bien Y comer rico Así que Lo comido Y lo bailado Que no se los quite Nadie 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 Y el mani corta Seguimos Ahora sí Y la manito Viene arriba Con la misma Todo con la mano Viene arriba Somos palmas Todo con la mano Viene arriba Somos palmas Todos con la mano Viene arriba Somos palmas Yo papi Yo sacaba una buena De cine Papi, 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 deja de fumar Porque cuando sea grande un cáncer te va a dar Y como dice Papi, 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 deja de fumar Porque cuando te atras, deja de fumar Mejor saquete unos huevos, pero no se escucha Uno, de aquellos, no sabemos Hay uno verdecito ahí como el sol Y uno verdecito como el monstruo Y como el alcanato como el amido de piñera Y como el alcanato como el robincon Se huevo no vuela al hijo al Pac-Man Se huevo no vuela al perigo al Pac-Man Se huevo no vuela pero puta que fumar Se huevo no vuela pero se junta con el matito Paso, síguete cachorra ¡Arriba, arriba! ¿Y Chirino? ¿Dónde está? ¡Narigón, narigón, 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 narigón! ¡Eh, eh, 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 eh! Mi sono andato O Belancía, Belancía, Belancía Ya da una mattina Mi sono andato Otro paso y paso ¡Eh, eh, 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 eh! O Belancía, 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 Belancía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!